Vetele que baja a todos, se lea por favor. Todos, todos, todos. Se lea por favor. ¡Dale despacho, wey! Dame toda marima, porque se le quiera. No, te lo voy a dar toda. Toda porque se le... ¡Bájale! 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 ¡Aquí bájate! ¡Aquí bájate! ¡Aquí bájate! ¡Aquí bájate! ¡No, bájate! ¡Bájate! ¡No, bájate! ¡No, bájate! ¡Bájate! 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 ¡Vaya está caro, wey! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Bájale aquí, wey! ¡Bájale aquí, jodas! Aquí porque me voy a volar. Todo esto, ¡bájate! ¡Bájate! ¡Bájate, wey! ¡Ya se bajó tu compa, wey! ¡Bájate ya, wey! ¡Bájate, wey! ¡Bájate! ¡Bájate, ya, wey! ¡Bájate! ¡Bájate! Gracias. 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 Gracias.